¡Qué bien que se están portando! Llega el momento de ponernos románticos. ¿Lo conocen a Damián? ¡Sí! Señoras y señores, fuerte el aplauso para recibirlo. Con todo el romanticismo llega a... ¡Damián Ollala! ¡Damián Ollala! ¡Damián Ollala! ¡Damián Ollala! Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. 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 Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Sube, sube. Sube, sube, sube. 8, 2, 3. ¡Gracias por ver el video! 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 Se olvidó del permisero, che Aplausos para Damián Ayala Aplausos, rojo Bueno, muchas gracias Muchas gracias a la gente que ha gustado en el programa Y bueno, que nos acompañe Ahí estamos Bueno, vamos a tocar en la cordial Vamos a hacer el último chamamecito Para que puedan zapatear Ahí estamos todos, ¿eh? A cargo de Ismael, señores Fuerte el aplauso para su bien espectacular Muchísimas gracias a quien te ha sido un placer Venir a compartir con todos ustedes ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Mis amigos son corteadores ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! 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 ¡Ya mames! ¡Uno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Supuntay! ¡Otra, otra, 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 otra! Fuerte los aplausos para Damián y toda su banda. Bien, 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 bien. ¡Aplausos, aplausos!